¿Qué tal amigos? Buenas noches, bienvenidos a Ojo Nocturno. En esta ocasión nos encontramos en un rancho que nos hizo favor de invitar a un amigo. Como verán más adelante, en este lugar se han captado ya cosas que han grabado en las cámaras de seguridad que tiene el rancho. Y es un lugar interesante. Vamos a ver qué tal se pone esta noche aquí en Ojo Nocturno. ¿Qué tal amigos? Pues como ya lo he escuchado en la grabación, esta vez nos encontramos en un rancho. Este rancho recién lo acaban de empezar nuevamente a administrar. Llevaba casi más de 40 años abandonado. Como podrán ver, el lugar apenas lo están volviendo a adaptar, a acondicionar. Y hay algunos animalitos, pero se cuentan muchas historias. Antes de todo, pues saludo a mi buen amigo Alex. Buenas noches. Muchísimas gracias por invitarnos. Y cuéntanos, miren, en edición les voy a poner el video que nos hizo favor de mandar. Para que chequen con esta cámara que está ahí. Con la cámara. Ah, por cierto, nos acompaña Horacio Román. En esa cámara se captó lo que van a ver en estos momentos. Bueno amigos, pues como vieron se captó una cosa bien rara. A ver Alex, cuéntanos. Sí, la cámara está en una parte de aquí como es algo que brinca. O en esta parte, ¿no? Así en esta parte, o sea, de aquí algo brinca hacia allá. Que es el video del adelanto. Ajá. Pues un video que yo... Capte ahí en mis cámaras de seguridad, pero pues de aquí me ha pasado muchas cosas, o sea, a todas fuerzas me han pasado. Cosas raras, ¿no? No, y... Cosas extrañas. Y cabe mencionar que por la propia antigüedad del rancho, es de que en ocasiones nos decía una persona que se dedica a esto, que los lugares que se abandonan por mucho tiempo, algunos espíritus vagantes, pues lo toman como un lugar como para que descanse, ¿no? O estar ahí, pero este rancho también tiene otra peces. Pues lo toman como un lugar como para que descanse, ¿no? O estar ahí. Pero este rancho también tiene otra peculiaridad. Nos comentabas que debajo de este rancho pasan dos ríos, ¿verdad? Sí, acá afuera este rancho pasan exactamente dos ríos subterráneos. Y eso, como lo hemos venido viendo en los videos, sabemos que el agua arrastra, pues, muchas vidas y es conducto a veces para que se manifiesten ciertas energías. Ahorita vamos a ir caminando sobre... ¿Cuál es el nombre correcto? Son chiqueros. Chiqueros, ¿verdad? Esta era la granja porcina más importante del estado Hidalgo. Solamente que en el momento donde mi abuelo falleció, este rancho, pues, se vino poco a poco abajo. Y, pues, ya nadie de mis tíos o hay un familiar que se lo quiso trabajar. Yo fui el único que lo trabajó, que empezó con lombrices, con lombricomposta. Ya me daba flojera venir por lombricomposta. Entonces empezamos a trabajar poco a poco y fue cuando se empezaron a surgir este... La producción de... Cosas extrañas, ¿no? O sea, cualquier cosa que nosotros trabajamos aquí, no se da. Sí, es lo que comentabas. Bueno, antes, esto todavía no lo saben, antes de empezar el video, pues, tuvimos una plática. Y él nos comentaba de que él tiene unos terrenos a las orillas. Pero mucha gente experta en campo ha intentado, ¿verdad? Ha intentado y no. Y no. Nada se da. Nada se da. También, este, cuando recién habían empezado nuevamente a echar a andar este rancho, nos comenta Alex que encontraron trabajos, ¿verdad? De brujería, de velas de la Santa Muerte y eso, ¿verdad? Ajá. Muerte no. De la Santa Muerte no. Yo no la considero... De la Santa Muerte no. Yo no la considero santa. De la muerte no. Pero este Simga aquí, pues, prácticamente ese rancho lo hemos tomado como un campo de tiro. Calábamos armas y lo que sea. De hecho, más adelante lo vas a ver. Pero mi hermano una vez se piso a palomear con uno de sus amigos y atrás, abajo de una rampa de carga, encontró prácticamente muchas veladoras de la muerte. Se empezaron a inquietar un poquito los animalitos, ¿verdad? Fíjense que da una sensación extraña el rancho como tal. En sí, tampoco es como que se sienta pesado. Es ameno, ¿verdad? El lugar. Pero en ocasiones se siente esa pequeña vibra de... Como de algo que te está observando, ¿no? En las sombras o se siente movimientos que pasan. Me contaba, Alex, que en el día también te han llegado hasta a chocar, ¿no? Como si pasara alguien al lado tuyo y volteas y no hay nadie, ¿no? Sí, han pasado personas atrás de mí. De hecho, las he sentido. Pero con el momento de voltear, pues, no he visto a nadie. Imagínate cuántas historias en este rancho, Alex. O sea, aquí, pues, muchas personas que han llegado a rentar, muchas personas que han llegado a habitar, se han ido, han muerto, y, pues, no, no, no sé qué... ¿Por acá podemos pasar? Sí, claro. ¿Cuál es la casa que comentas? Aquí un cuartito donde mis perros, estos dos cabrones que ven, este, los reptiles se ponen a dar sin razón. Sí, como si vieran algo, ¿verdad? En el cuartito de aquí. En este de aquí, ¿verdad? Este que se ve aquí. Cuando llegamos, constantemente, ¿verdad? Se ponían a la verdad este cuarto. Cuatro veces empezaron a dar, ¿verdad? Este es el pasillo donde empezaron a la verdad. ¿Cómo podemos, este? ¿Nos brincamos a la verde o...? No, por allá. Vamos en silencio por si captamos igual un ruidito, ¿verdad? Y es que es un lugar antiquísimo, ¿no? Todas estas, este... Aquí están donde se aliviaban las puercas, ¿no? No. ¿No? De donde yo tengo la bodega, una baña infinita. Todos los puercos de Angorda, aquí venían a parar. Y lo que hacía el... La baña infinita es de que le daba la porción exacta... De comida. A cada puerco de comida. Llegan las personas, por eso le dieron las perros de cerrada. Y aquí tienen los dos caballos. Y siempre redinchaban y como que se vean así como hasta la cara de enojados, viendo hacia allá. Siempre viendo hacia allá. No había visto en esos árboles. No estaban estas granadas, pero siempre venían... Volcaban los caballos y redinchaban hacia el lado de allá. De hecho, hace como unos cinco o seis meses, vine a traer hasta una señora que hace limpia y todo. Y me dijo que había una presencia exactamente en este lugar. En este cuarto. Se escuchó adentro que... Que ladró un perro, güey. No hay nada. Las perras están acá. Aquí está una y... Se escuchó clarito. Bueno, ahorita lo van a escuchar en la grabación. Mira. Allí están las dos. Pero fue acá adentro, güey. Y lo tengo grabado. ¿Las horas para aquí? Sí, güey. Se escuchó acá adentro, de verdad. Lo tengo grabado. ¡Shh! Pero fue acá adentro. Los perros, como ven, están allá atrás. Ustedes en la grabación lo van a ver. Fue aquí, güey. Fue acá. ¿Y los caballos sí se metían aquí adentro? No. Pero... ¡Ey! La razón es en que en ese pinche cuartito, como que presenté algo... Fuerte. Algo fuerte. Y algo malo. Yo la razón un poco incrédula en ese aspecto. Porque nunca falta de querer además, ¿no? Pero estos perros se ponen muy inquietos, ¿no? Con este cuartito en el espacio. ¡Shh! ¡Ey! Juguetones. ¡Ey! ¡Ey! ¡Ya! La única vez que he visto algo de frente, vi, fue, este... Una sombra pasada. Pero así de que, ¡ay, güey! Que no sé qué, y... ¡Bum, no! Al menos dos de la tarde, ¡guey! ¿Qué tal? No se vea en el cuento, la perro, no se vea. Pasó en ese aspecto y yo, pues, como se va a pasar. Si estás aquí, ¿podrías dar un golpe o una señal de que estés aquí? ¿Podrías manifestarte? Manifiéstate. Oye, ¿puedo hacer exactamente lo mismo, pero en el hogar? ¿En dónde? En el hogar. Sí, vamos. Nada más déjale, le doy como la vueltecita. Es que el gruñero sí me sacó bien de pedo, güey, o sea. Quiero que se den cuenta que no hay... No había ningún perro en ese momento o algo. Ni acá atrás, ni adelante. El... 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 Fue adentro, güey, el gruñido del perro. La verdad, la verdad, no es que ustedes, nomás se escuché que estos se estaban peleando. Sí, lo vamos... ¿Posiblemente se le va a botar sin miedo? Posiblemente. Lo vamos a checar porque se empezaron a pelear después estos, güey. No te importo de qué sentido. Yo creo que los caballos que he tenido aquí, los perros siempre ladran hacia allá. Así es, el nogal que comienes. Así es, el nogal. Este es el nogal. Ah. Es a lo que los caballos relinchaban y los perros ladraban, ¿no? Pero lo que está traiendo el nogal es el mesquite. Este mesquite directo, 120, 130 años. Este. Si puedes armar con tu lámpara, o sea, ve los pinches troncos que son... ¡Ey! Ve el grosor de los troncos. Y esos que son de arriba. Imagínate cómo está el de abajo. Sí, de grueso. O sea, ve cómo está de grueso. Y todos los caballos siempre apuntaban hasta acá y agachaban las orejas. Los perros siempre que son de aquí se ponen medio agresivos. Y en persona de la nada siempre mirando hacia acá. Hacia este mesquite. Yo no sé si sea el nogal. O el mesquite. O el mesquite. ¿Quieres preguntamos de este lado? ¿Esto todavía es parte del rancho, lo detrás de este? Como dos metros. De hecho, te puedes asomar. Y aquí está mi lugar. Ah, sí. O sea, el mesquite todavía es parte de mi propiedad. Si quieres preguntamos de este lado. ¿Nos metemos a donde están los chiqueros? A donde chiquero. Sí. Y ahí preguntamos. Quiero que vean dónde están todos para que... ¿Hay alguien con nosotros esta noche? Queremos saber si habitas este lugar, si necesitas algo. Un pequeño golpe, ¿no? Pero fue en la puerta, ¿no? ¿Necesitas algo? ¿Estás atrapado aquí? ¿Podrías manifestarte de alguna forma? ¿Hacer un ruido? ¿Mostrarte? ¿Vete que casi no hay aire? Y se está moviendo las... Puedes manifestarte de alguna manera, hacer un ruido. Queremos verte. Queremos verte. ¿Gostaría que te manifestaras? ¿Puedes dar un golpe? ¿Eh? Los perros están muy inquietos, ¿verdad? ¿Escuchó algo, no? ¿Estás aquí? ¿Oye? ¿Eres tú? ¿Estás aquí con nosotros esta noche? ¿Te podrías manifestar? ¡Manifiéstate! ¿Qué? ¿Hay que escuchar unos ruiditos? ¿Puedo? ¿Pero muy sutiles? ¿Ve está a la de acá? si quieres seguimos vamos de aquel lado vamos viendo si me lo enterré chulada que querías manifestarte no, si se me enterré en la espina en el pie hashtag hay que tenerle más miedo a los carbones nos vamos a meter tantito por donde se me pongan aquí es donde los señores de sorpresa hacen su es una sorpresa que creo que no se guarde pero siempre está cerrado y otro es de aquí abajo si este no? que es ese hermano? tiene años ahí esa madre como cal como como cal lo están curando se supone que si los curan no tenemos todos han matado de gallina esa piel aquí Alex? lo creo aca tambien hay ya viste? o aquí las queman o que pedo? no se ¿No lo has visto? Pero esos animales... Lo del rayos fantasma es de aquí para acá Ah, ¿pero ya viste esto? O sea, ¿ya lo habías visto tú? Aquí hay una de las plumas No, pero son las de ellas No, wey, estas son plumas quemadas No, esas no Tiene como una olla Para allá Esto está bien raro O sea, bueno No es raro en el sentido Si tú tienes gallina, wey, pero ¿Han agarrado alguna para comerse? No, nada Ajá, como así O sea, si aquí cocina No es raro ahí Si, wey, ve De gallina es de plumas O se pueden juntar, no se supone Chinga de plumas Por eso los perros están arriba De derecha ¿Ese que perro estaba ahí? Sí Estiremos todo ahí Vamos a tocar con la cabeza A ver, es que está más alto que yo Ah, chingale ¿Ese ruido qué? Sí Es de cámara Amigos Amigos, hemos llegado al fin Vamos a checar las cámaras de Alex Seguridad, si sí, ya las habrán visto Si no, pues desde aquí no encontramos nada Pero, hubo cositas que sí Quiero puntualizar Que Fueron muy interesantes Es un lugar muy antiguo Tiene, como decía Alex 40 años abandonado Y por ende, pues al parecer Se han recogido ciertas energías En este lugar Les agradeceremos Que si vieron algo Que a nosotros nos lo dejen En los comentarios Pues siempre suscríbanse Al canal Activen la campanita De notificaciones Para que les avance cuando lleguen videos Igual síganos en nuestras redes sociales Nos encuentran en Facebook Como Ojo Nocturno Nosotros nos despedimos Les agradeceremos Que nos ayudan a compartir Ya casi llegamos A los 500 suscriptores Así que Sean parte de esta opinión Muchas gracias Si es que fue Ajo Nocturno